Saludos a todos, ¿qué es la que hay? Muchachos, hoy les traigo un breakdown o explicación de tres jugadas que yo hice y cómo hacerlas. Antes de pasar a las jugadas, es importante que vean mis animaciones, porque si no, no le va a salir exactamente como yo les estoy explicando. Algunas de las cosas claves aquí va a ser lo que es el escape de Trey Young, lo que va a ser el crossover de Allen Iverson y el behind the back Jamal Murray, pero generalmente pueden copiar todas estas animaciones, el recitation de Jamorant también es muy importante. En la primera jugada estoy en el lado izquierdo de la cancha a 45 grados, también conocido como el wing, y lo que voy a hacer es en jugada ofensiva de pick and roll, voy a hacer un pullback, behind the back y luego speed boost quick stop y meto el triple. Así que vamos a explicarla rapidito y luego les muestro cómo hacerla en práctica. Así que aquí vamos, tenemos el balón, estamos esperando que venga la cortina, nos vamos acomodando, ya por ahí viene el pivot que es el del pelo verde. Tan pronto yo veo que se va a acercar, ya ves que él viene corriendo para acá, ya yo estoy seteando mi defensor. Así que ¿qué hago? Tiro el primer pullback para hacer lo que él venga donde mí, ¿ok? Ya ves que él se mueve en esa dirección porque él sabe que yo puedo arrancar en esa dirección luego del pullback, pero inmediatamente tiro el behind the back porque ya yo sé que por ahí viene mi centro, en este caso si no me equivoco era Franchi, a montar la cortina, ¿ok? ¿Qué pasa? Tan pronto tiro ese behind the back para que te dé el speed boost explosivo tienes que hundirlo dos veces el behind the back y les voy a mostrar ya mismo en el tutorial. Entonces hacemos speed boost, o sea arrancamos, tan pronto el balón toca el piso ahí, tan pronto rebota, ese es el momento de hundir el botón de tirar y automáticamente el jugador hace lo que se le conoce como un quick stop, es como que se glitchea un poquito la animación, luego del bounce como que se acomoda y tira y eso fue un tiro totalmente open y termina siendo un easy money green. Lo primero que tienes que hacer es el pullback, simplemente dejas el turbo o R2 hundido y con el análogo derecho le das un toque hacia abajo y ese es el pullback, ¿ok? Luego, lo siguiente que hacemos es el behind the back y es simplemente turbo hundido y análogo derecho hacia el lado contrario del balón y diagonal hacia abajo que nos da esa animación, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si hago esa animación y luego corro, me da un speed boost como que aguantado, como lento, pero si la hundo dos veces y luego arranco, es un speed boost mucho más largo y mucho más explosivo que es lo que queremos, ¿ok? Así que asegúrense de hundirlo dos veces para que le dé el speed boost largo, no sé por qué es así, pero es así, ¿ok? Y luego, por supuesto, hacemos ese famoso quick stop. Así que vamos allá, ¿ok? Vamos a hacerla ahora en la, digamos, la secuencia completa. Pullback, behind the back dos veces, speed boost, quick stop, tiramos. Easy money green. La siguiente jugada que vamos a ver es una que me gusta hacer en ISO, pero también funciona en pick and roll, ¿ok? Y esta jugada, como puedes ver, lo que sucede aquí es que hacemos un escape speed boost, pero luego, cuando llegamos a la pintura, lo interesante es que paramos, inmediatamente hacemos pullback, luego hacemos el hesitation de Jamorant y inmediatamente tiramos y mira el espacio ridículo que hacemos. Para esta jugada hicimos varias cosas. Lo primero fue lo que yo le llamo un escape speed boost, ¿ok? Que es esto que está aquí. Eso es todo, ¿verdad? Para arrancar y hacer espacio y dejar el defensor atrás. Así que, ¿cómo hacemos eso? Simplemente desde una posición estática, hundimos el turbo o R2, luego análogo derecho hacia el lado contrario del balón y diagonal hacia arriba, inmediatamente arrancamos con el análogo izquierdo, ¿ok? El timing es muy importante, ahí lo tienen. Luego, una vez llegue a la pintura, pare más o menos por el codo del tiro libre, pero para antes porque el muñeco siempre se mueve un poquito más o para como por aquí. Luego pullback, ¿ok? Ese es el pullback. Turbo y análogo derecho hacia abajo. Ya se los había mostrado en la jugada anterior, pero la diferencia aquí es que una vez hacemos el pullback, inmediatamente le damos con el análogo derecho hacia el lado donde está el balón, que en este caso es el izquierdo, porque obviamente bajamos con el balón en la mano derecha, pero cuando hacemos el pullback cambiamos de balón y luego simplemente tiramos. Así de simple. Literalmente. Eso es todo, ¿ok? Primero el escape speed boost. Llegamos al área del tiro libre, paramos, hacemos pullback, el hesitation y tiramos. ¿Ok? Aquí vamos. Y así de sencillo, muchachos. Easy Money Green. La siguiente jugada que vamos a ver es una de mis favoritas más recientes. La hago constantemente, particularmente con pivots que le gusta quedarse como que atraje la defensa del pick and roll, pero cuando tú estás llegando a la línea te suben. ¿Ok? Obviamente si logras dejar que el defensor se quede pegado en la cortina y tienes el triple y el pívot te sube, pues no puedes tirar, ¿verdad? O tienes que pensarlo, especialmente si eres un jugador pequeño. Así que lo que sucede aquí es lo siguiente, muchachos. Hacemos el mismo escape speed boost que vimos en la jugada anterior, pero para el lado izquierdo. ¿Ok? Luego de hacer eso, tan pronto estamos yendo hacia el pívot, si te fijas ya le está subiendo y yo podía parar ahí mismo y posiblemente tirar, pero si él me brincaba me marcaba. Pero en una jugada anterior él me había brincado, así que ya yo como que me lo esperaba. Así que en esta situación, ¿qué hago? Él puede pensar que puedo tirar o puede pensar que voy a seguir por la izquierda, ¿verdad? Pero inmediatamente tiro un crossover matador y este es el crossover de Iverson que está rotísimo y mira cómo se lo come vivo. ¿Ok? Tengo el espacio libre al canasto y lo que hago es que para irme a la segura tiré mate agresivo porque tengo 93 de mate en carrera y tenemos un mate en contacto ahí, le brincamos por encima a la ayuda en defensa. Esta jugada es un poquito más compleja, ¿verdad? Tiene más cosas, pero lo más importante que entiendas aquí es que al principio de la jugada yo iba corriendo hacia la derecha y paré con un cambio de dirección y speed boost. ¿Ok? Es bien importante que cuando hagas eso, hagas una pequeña pausa. ¿Ok? Porque si estás corriendo, inmediatamente hundes el análogo derecho, te va a dar esa animación o te va a dar un crossover o algo así. Entonces ahí yo lo que hice fue que mientras me iba moviendo para la derecha, pausé por un segundo, luego le di al análogo derecho hacia el lado contrario y arranqué, ¿verdad? Ya les expliqué cómo hacer esa jugada, que es el speed boost con el escape. Se la expliqué en la jugada anterior, pero para el otro lado. ¿Ok? Eso simplemente es el lado contrario. ¿Ok? Así que luego de hacer el escape speed boost, obviamente, vamos por el medio y vimos que el pivot no salió, así que ahí inmediatamente hacemos crossover para el otro lado y terminamos con el mate. Así que vamos a hacer la secuencia corrida ahora, ¿ok? Veníamos más o menos por el medio yendo hacia el lado derecho, pausamos, speed boost para la izquierda, luego el crossover y mate. Muy, muy simple. Y si no sabes hacer el crossover, que es el cambio de dirección, es simplemente mientras te estás moviendo hacia el frente con el análogo derecho, le vas a dar hacia el lado contrario del balón y direccional hacia arriba, ¿ok? Y él te va a dar ese crossover y como dije, el crossover de Iverson es matador. ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen muchachos, déjenme saber qué les parece. No he hecho este tipo de video muy seguido donde vemos una jugada, la explico y luego les muestro cómo hacerlo. Y esto obviamente podríamos hacerlo para jugadas de rotaciones defensivas, podríamos hacerlo para jugadas de cómo yo, ¿verdad? Mostrarle dentro de mi cerebro qué es lo que yo estoy pensando, quizás en un momento que, qué sé yo, leí la defensa e hice un pase de una manera o de otra. Si son cositas que a ustedes les interesan, déjenme saber en los comentarios. Si este video consigue por lo menos 500 likes, pues venimos con una parte 2, trayendo algún otro tipo de jugada o una combinación, ¿verdad? De jugadas ofensivas defensivas o de playmaking, lo que sea. Muchachos, se acerca la Navidad y quiero dejarles saber para los MVP que se han quedado conmigo hasta el final, que estaremos sorteando 5 copias de NBA 2K24. Estas 5 copias van a ser proveídas directamente por el programa de NBA 2K Next Makers, pero hay un detallito y es que lamentablemente las 5 versiones son región de acá de Estados Unidos, así que tu cuenta de PlayStation o de Xbox tiene que ser región de Estados Unidos para que puedas participar y te funcione el código, ¿ok? Así que muy pendientes a mis redes sociales, que eso daré más información de esos sorteos. Les agradezco demasiado el apoyo, no me canso de decirlo. Sobre 91 mil suscriptores, no llegamos a los 100 mil este año, pero tengo fe de que el año que viene podríamos llegar, así que los quiero muchísimo. Asegúrese muchachos de ver este video que les dejo por acá si no lo han visto ya y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor, información o entretenimiento en este video, humildemente les pido que se suscriban. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrá informar. Hasta el próximo.